A propósito de la cabeza de la medusa, Sigmund Freud escribió, no he intentado a menudo interpretar temas mitológicos individuales, pero el caso de la horripilante cabeza decapitada de la medusa me inclina a hacerlo. Decapitar igual a castrar. El terror a la medusa es un terror a la castración relacionado con la vista de algo. Numerosos análisis nos han familiarizado con las circunstancias en las cuales esto ocurre, cuando el varón que hasta entonces se resistió a creer en la amenaza de la castración ve los genitales femeninos, probablemente los de una persona adulta, rodeados de pelos, esencialmente los de la madre. En las obras de arte suele representarse el cabello de la cabeza de la medusa en forma de serpientes, las cuales derivan a su vez del complejo de castración. Es notable que a pesar de ser horribles en sí mismas, estas serpientes contribuyan realmente a mitigar el horror, pues sustituyen el pene, cuya ausencia es precisamente la causa de ese horror. He aquí confirmada la regla técnica según la cual la multiplicación de los símbolos fálicos significa la castración. La visión de la cabeza de la medusa paraliza de terror a quien la contempla, lo petrifica, una vez más el mismo origen del complejo de castración y la misma transformación del afecto. Quedar rígido significa efectivamente la erección, es decir, en la situación de origen ofrece un consuelo al espectador. Todavía posee un pene y el ponerse rígido viene a confirmárselo. Atenea, la diosa virgen, lleva este símbolo del horror sobre sus vestiduras. Con toda razón, pues se convierte así en la mujer inabordable, que repele todo deseo sexual, ya que ostenta los genitales terroríficos de la madre. Los griegos, fuertemente homosexuales en general, no podían pasarse sin la representación de la mujer repelente por su castración. Si la cabeza de la medusa sustituye la representación de los genitales femeninos, o si más bien aísla su efecto terrorífico de su acción placentera, cabe recordar que ya conocemos en otros casos la ostentación de los genitales como un acto apotropaico. Apotropaico es un adjetivo que se dice de un rito, un sacrificio, una fórmula, etcétera, que por su carácter mágico se cree que aleja el mal o propicia el bien. Lo que despierta horror en uno mismo también ha de producir idéntico efecto sobre el enemigo al que se quiere rechazar. Todavía en Javelet podemos leer como el diablo emprende la fuga cuando la mujer le muestra su vulva. También el miembro viril erecto tiene acción apotropaica, pero merced a otro mecanismo. Mostrar el pene o cualquiera de sus sucedáneos significa decir, no te temo, te desafío, tengo un pene. He allí pues otra manera de intimidar al espíritu maligno. Para poder sustentar seriamente esta interpretación sería necesario investigar el origen de ese símbolo terrorífico tan aislado en la mitología de los griegos, así como sus símiles en otras mitologías. Hasta aquí el texto de Freud que es de 1922, hace ya pronto un siglo. Así que la diosa Atenea tiene en su escudo, que se llama la égida, la cabeza de la medusa, que es la cabeza que petrifica, que es el sexo femenino de la madre, que implica la amenaza de castración al niño. Y es a la vez el sexo femenino convertido en un rostro con innumerables penes, que son las serpientes. Por otra parte, y esto me parece que lo olvida o lo omite Freud, Medusa ha sido transformada por Atenea en esa figura, en este monstruo, tras haber sido violada por Poseidón y por haber sido violada por Poseidón. La castigada por violada recuerda con su gesto petrificante la violencia del hombre y también recuerda la injusticia del castigo a la víctima de violación y a lo mejor clama por esa injusticia. Y a lo mejor ese clamor silencioso de la víctima, de la medusa, de la antigua doncella que fue violada y se convirtió en medusa, es también petrificante. Después de saber qué gesto tiene una mujer que no solo ha sido violada, sino que ha sido castigada por serlo, y esto vale en algún sentido para todas las mujeres, no puedes volver a moverte. Si realmente ves el gesto del dolor y el gesto de la injusticia con las mujeres, te quedas completamente vencido, inmóvil y frío. Los que están viendo el programa pueden buscar en este momento la medusa de Caravaggio. A mí no me gusta mostrar imágenes en este programa porque me gusta que todo sea palabra, pero lo pueden buscar ahora. Atenea, quien castigó a Medusa por haber sido violada y que lleva su imagen en la égida, es la diosa poderosa y también hermosa, la de los ojos verdes brillantes, y no deseable como mujer y no deseante como mujer. De hecho, es la diosa Dios. Es la diosa favorable a todo lo masculino. Es la diosa patriarcal. Ella misma lo advierte cuando funda el tribunal de Atenas al decidir no castigar el matricidio de Orestes en las Eumenides de Esquilo. Y sabemos que es la diosa del saber, de los ardides, de la guerra, de los hombres, de la astucia, de los disfraces, de Odiseo, de Atenas, de la democracia. La existencia de Atenea con la medusa en el escudo, la existencia de Atenea, la diosa que puede adorarse y admirarse y no desearse y que no desea, comporta un orden, implica una manera de poner lo femenino o de haber puesto lo femenino en su lugar, de ubicar lo femenino, de que lo femenino y lo de las mujeres y todas las mujeres se ubique y no se desborde. En la vida real hay mujeres y no diosas, no hay ninguna Atenea. Existe la encarnación de muchas figuras arquetípicas, mortales e inmortales, en una mujer, en cada mujer. En la vida real no hay una mujer sabia que tenga en el escudo la cabeza cortada de la medusa para advertir contra su deseabilidad sexual, sino que la misma persona es medusa y es Atenea y es Afrodita. Y entonces, eso produce el verdadero terror en los hombres. No el terror petrificante, paralizante, que es también el alivio por la erección, que es también en sí misma otra petrificación, sino el vértigo absoluto del hombre ante la multiplicidad de la mujer. El miedo del hombre por su propio silencio, por quedar callado para siempre ante la visión de la mujer real. Miedo que deriva en querer en cambio silenciar a la mujer. Más o menos podemos estar tranquilos con la representación más convencional de la mujer sabia, que es la bruja. Una mujer que es respetable y amenazante y que es locuaz, pero que ha trascendido su propia sexualidad. La bruja es aceptable en esa representación tan usual de una mujer mayor y no atractiva. La representamos pues siempre como vieja y fea. Pero, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si la bruja es deseable y deseada físicamente? ¿Qué pasa si la bruja también es seductora? Hay un cortocircuito entonces. Creo que el peor miedo misógino ocurre cuando la mujer sexual, que es objeto de deseo y que se muestra como deseosa, es la misma mujer que habla, que conjura y que articula. Los hombres aprenden su lengua de las mujeres. Se llama la lengua materna. Siempre es una mujer la que conduce y guía y mantiene la conversación. Los hombres hablan más con las mujeres que entre ellos. En el centro de la lengua está la intimidad y en el centro de la intimidad hay una mujer. Pero si la lengua de la mujer, si la lengua madre, se vuelve pública y se vuelve escritura y quien la publica y la publicita y la escribe es una mujer y entonces esa mujer no es la madre sino la maestra. El hombre se ve de repente o se puede ver deseando a un maestro en cuerpo de mujer y eso para él es intolerable. Ver que la bella y deseable también delibera es excesivamente petrificante. Mucho más que una erección y más que la medusa incluso. Y entonces podemos pensar que las serpientes de la medusa que Freud vio como penes no son solo penes sino que además pueden ser según otra interpretación lenguas. el gesto petrificante de la medusa es la cara de una mujer enmarcada por la multiplicidad de su lengua y que eso es lo más aterrador que una mujer sea múltiple a través de su habla. Una mujer no puede ocupar tantos lugares de autora y amada de amada y amante y enunciante. no puede desubicarse así no puede ubicuitarse de ese modo en el patriarcado. Ver de frente a esa medusa que es el órgano sexual femenino que habla y tratar de no petrificarse aunque tengan una erección puede ser la oportunidad para que los hombres revisen su relación con lo femenino y con lo masculino y con sus afectos y con su propia lengua. Quizás el conflicto que se les presenta a tantos al desear a una mujer y a la vez admirarla se debe a que sienten que desear a una mujer admirable por los atributos masculinos por los atributos de la articulación y del logos de hablar y de hablar públicamente los desmasculiniza pues es como si desearan a un hombre. En el caso extremo eso se convierte en la imposibilidad de desear a una mujer adulta a una mujer elocuente a una mujer que maneje su lengua incluso en la imposibilidad de considerar la mera existencia de una mujer adulta. Esto se ve en nuestra lengua en lo poco que se usa cotidianamente el sustantivo mujer. Nos referimos a una vieja o a una niña sin embargo nos estamos refiriendo a mujeres de muchas edades y todas adultas. Entonces sucede que para desear a la mujer sin sentir que se desea a ella a un hombre capaz se tiene que infantilizarla quitándole la lengua. tiene que imaginarse el hombre un callado sonrojo en la mujer a la que desea y tiene que desear en ella a una niña. Se entiende que todos los hombres o que los hombres sexistas son homosexuales. Creo que era Marguerite Jursenar la que lo decía pero bueno muchas lo hemos dicho en muchos momentos y ojo no estoy diciendo lo contrario no estoy diciendo que todos los homosexuales sean sexistas sino que todos los hombres sexistas son necesariamente homosexuales y advierto esto porque entre nosotros si algo se puede tergiversar se tergiversará. Los hombres sexistas son homosexuales todos los que se creen heterosexuales pues si no pueden considerar a las mujeres como pares ni siquiera como miembros de su misma especie ni admirarlas ni en realidad desearlas solo pueden desearlas perversamente como seres de otra especie como seres cuya voluntad está en entredicho y como niñas entonces quizás podamos decir que por lo general los hombres heterosexuales patriarcales del patriarcado son pedófilos tienen que imaginar a una mujer como niña para desearla y que su deseo sano su deseo que además conlleva una conversación estaría dirigida únicamente a los hombres la aparición de los genitales femeninos rodeados de pelo de las serpientes de la cabeza de medusa o de las lenguas de la cabeza de medusa es terrorífica siempre para estos hombres patriarcales y sexistas salvo si esa cara de la medusa y esos genitales femeninos y esa vulva rostro de la medusa aparece cuando la mujer niña se levanta la falda para taparse la cara por timidez por enmudecimiento ese es el momento en que es aceptable la aparición de los genitales femeninos cuando la niña se levanta la falda y se tapa el rostro que habla hace unos días en colombia y esto es lo que me ha suscitado toda esta reflexión un importante escritor como dicen ustedes para atacar a un importante político dedicó una columna en la que empezaba por poner en entredicho con palabras más o menos holapadas el criterio de una actriz muy famosa colombiana que es mi amiga margarita rosa de francisco que coincidencialmente tiene ese fantástica melena de medusa era la segunda vez que el escritor usaba la mención de ella casi como escudo y como talismán para atacar al político así como Perseo usa la cara de la medusa para atacar a sus enemigos y para defenderse de ellos y para petrificarlos realmente solo que esta cabeza que usó todo el escritor no está cortada ni tampoco petrifica y entonces la violencia que se ejerce con ella necesariamente recae sobre ella sobre la mujer que aún tiene pegada la cabeza al cuerpo me parece que el escritor al que me refiero es un hombre lo suficientemente inteligente y lo es mucho y me consta que lo es y es un muy buen escritor para que aproveche esta oportunidad para revisar su relación con las mujeres y su concepto en general de la feminidad que se ejerce 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 con las mujeres que se ejerce con las mujeres